Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Oigan, el día de hoy vamos a hacer un postre muy sencillo, muy delicioso y sobre todo muy rico. Los invito a que vean el video completo. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal y denle like al video. Vamos a hacer pan de caja, pan blanco, como lo conocen, este tipo de pan. Le vamos a quitar las orillitas y va a ser de chocolate con más chocolate. Bueno, uno de los chocolates es Nutella y lo vamos a cubrir en chocolate con nuez. Así es que vamos a continuar. Nuestros ingredientes, nuez de castilla, pan de caja, crema de avellana o Nutella y chocolate semi amargo. Y comenzamos retirando las orillitas de unas 8 piezas de pan. Y a continuación con el palote de las tortillas, vamos a aplanar nuestro pan a que quede lo más compactadito que se pueda. Le damos vuelta, en ambos sentidos lo aplastas con el rodillo y está listo para recibir la Nutella. Nutella o crema de avellana, vas a ponerle una capa parejito, lo más parejo que puedas. Y ahorita vas a ver cómo lo vamos a enrollar. Para enrollar es algo muy fácil, levantas de un lado una orillita y empiezas a llevarlo tipo flauta y está listo. Vean, muy pero muy sencillo y esto se va poniendo muy bueno. Lo mismo vamos a hacer con todas las demás piezas. Una vez hechos los rollos, abrimos el chocolate con el cual vamos a partir en pedacitos. Tú lo puedes llevar a un bol a baño maría las piezas completas, pero en este caso yo las voy a partir en pedacitos para que a la hora que se cocen en el baño maría se derrita más rápido. Ok? Antes de derretir el chocolate vamos a picar la nuez de castilla, que queden unos pedazos ni muy grandes ni muy pequeños, sino todo lo contrario. Así es que esto lo vamos a mezclar con el chocolate, van a ver que qué rico queda. Te recuerdo que tú puedes usar almendras, nuez, cacahuate, pistache, lo que tú quieras de semilla. Y como puedes ver, así es como lo queremos, así lo dejamos y lo que sigue. Bien, y en una ollita ya tenemos agua caliente, en un bowl tenemos el chocolate y lo llevamos a la baño maría. Este se va a derretir una vez estando el agua muy caliente, aproximadamente en minuto, minuto y medio, y nuestro chocolate ya va a estar derretido y listo para usarse. Ojo! A la hora que estés colocando el chocolate ya con la nuez a los rollitos de pan, si ves que se empieza a endurecer, lo vuelves a llevar al baño maría y en cuestión de 10 segundos, 15 minutos, va a estar listo otra vez. Vean cómo tan rápido el proceso y ya se empezó a derretir. Les digo, minuto y medio más o menos y está listo. Una vez derretido y con unos pañuelitos, unas toallitas para que no se quemen, lo retiramos del baño maría. Y ya nuestro chocolate es derretido, lo llevamos a la mesa de trabajo, le agregamos la nuez que picamos ahorita, les recuerdo esta nuez de castilla, que por cierto es muy sabrosa, lo mezclamos bien en que se incorpore todo el chocolate con la nuez o la nuez con todo el chocolate y ahora sí, vamos a cubrir nuestros rollitos de pan con chocolate y nuez. Antes de comenzar, chequen que no quede muy aguado. ¿Qué vamos a hacer? Le agregamos un poquito más de nuez, poco a poco le vamos a ir agregando hasta que digan esta es la consistencia ideal y ahora sí, comenzamos a bañar nuestros rollitos de pan. Es algo muy sencillo, no tengan miedo en que se te va a romper el pan, que se va a derretir. No, no pasa nada. Vean, lo cubres y lo vamos a retirar con el mismo tenedor, con la espátula o cuchara, con lo que te ayudes y lo ponemos en un platito que ahorita que estén todos listos los vamos a llevar al congelador. Pues bien, ya vieron que es muy sencillo, así es que ¿qué sigue? ¿Al congelador cuánto tiempo? No hay un tiempo específico, únicamente cuando tú veas que ya están duros, adelante a disfrutar. Bien, ya vieron, algo muy rico, refrescante, delicioso, no puedo decir que muy nutritivo, ¿verdad? Pero es algo que de verdad está muy, muy rico. Háganlo, estos rollitos de Nutella con chocolate y nuez, delicioso. Ha llegado el mejor momento, como siempre les digo, el que está de este lado, prueba primero y así es que vamos a probar. Imposible no mancharte con tanto chocolate, ¿verdad? Oigan, está riquísimo, riquísimo. Háganlo, un buen postrecito, muy recomendable. Nutella, chocolate, yo usé un chocolate del 40%, semi amargo y la verdad quedó muy, muy rico. Usé nuez de castilla, como les decía hace rato, nuez de castilla. Ustedes pueden usar pistaches, pueden usar almendras, cacahuate, lo que ustedes quieran, ¿ok? Así es que a seguir comiendo y antes de seguir comiendo, suscríbanse al canal, espero que les haya gustado el video y hagan el video. Que Dios los bendiga, nos vemos en el siguiente video. Muy rico.